Buen día, estimados estudiantes. Entonces, en esta oportunidad vamos a iniciar el desarrollo del curso de contrataciones públicas, para lo cual en esta primera unidad vamos a desarrollar el concepto de contratos públicos, específicamente los contratos que celebran las entidades para la adquisición de bienes, la contratación de servicios y ejecución de la obra pública. Revisaremos la legislación aplicable de estos contratos, su ámbito de aplicación y los supuestos de exclusión establecidos y los principios que rigen las contrataciones del Estado. Adicionalmente, vamos a identificar a los actores que participan en el proceso de contratación pública, como son las entidades y contratistas, así como la forma en la que intervienen en estos procesos, el órgano supervisor de las contrataciones del Estado y Perú Compras. Finalmente, vamos a repasar cuáles son los impedimentos para ser contratista con el Estado, las infracciones establecidas en la normativa de contrataciones respecto a las conductas sancionables en los procesos de contratación y las sanciones aplicables. Bien, el propósito de esta sesión va a ser describir los aspectos generales de las contrataciones del Estado, vamos a explicar el alcance de las contrataciones públicas en el país y los órganos que participan en las contrataciones públicas, vamos a explicar el plan anón de contrataciones y la importancia del expediente técnico de contrataciones. Finalmente, vamos a escribir la estructura, funcionalidad y responsabilidad del comité de selección. Bien, cuando hablamos de los contratos y para efecto del presente curso, vamos a considerar al contrato como el acuerdo entre dos o más partes que crea una relación jurídica de carácter patrimonial y al contrato con el Estado como aquel en que una de las partes es una entidad estatal. En este concepto vamos a encontrar un universo bastante amplio de contratos con el Estado, por ejemplo, los contratos referidos a la compra y venta de inmuebles de propiedad del Estado, los contratos de concesión para la construcción de carreteras, los contratos de trabajo que suscriben los funcionarios dentro del régimen del decreto legislativo 128, los contratos administrativos de servicio, etc. Sin embargo, para el presente curso vamos a desarrollar un grupo de contratos y son aquellos que tienen un conjunto de características. Por ejemplo, los contratos en los que una de las partes es una entidad del Estado, eso es muy importante. Vamos a ver en este curso que se tiene que cumplir que los contratos que tienen como objeto, por ejemplo, la adquisición de bienes, contratación de servicio, consultoría y la ejecución de obras también están dentro del contenido del curso que vamos a desarrollar y también están los contratos que van a ser financiados con fondos públicos. Es decir, tiene que reunir ciertas características, la relación que existe entre una entidad pública y un proveedor donde necesariamente uno de ellos tiene que ser una entidad del Estado. Dos, la relación contractual tiene que enmarcarse dentro de la adquisición bienes, la contratación de servicios y la consultoría y la ejecución de obras. Tres, estos tienen que ser necesariamente financiados con fondos públicos. Es decir, el ámbito de aplicación de las contrataciones públicas va a estar enmarcado dentro de la participación obligatoria de las entidades del Estado. Estas tienen que estar financiadas con fondos públicos y tiene que enmarcarse en la relación contractual para la dotación ya sea de bienes, servicios, consultoría general o consultoría de obras y obras, no puntualmente. Cuando hablamos de entidades, la ley 30.225 ya define las características de estas. Las entidades, cada vez que escuchamos ese término de entidades, vamos a relacionarlo directamente con las entidades públicas o las instituciones públicas que también muchos de nosotros conocemos. Y ya la ley misma pone una relación de todas las entidades del Estado que están o van a estar enmarcados para la aplicación de la ley 30.225, que es la ley de contratación del Estado. Y ahí podemos ver un listado como los ministerios, las empresas del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los gobiernos regionales, organismos públicos, gobiernos locales. Es decir, un conjunto de entidades que, repito, a partir de este momento simplemente lo vamos a conocer con este término. Sin olvidarnos de que cuando hablamos de entidades estamos refiriéndonos a entidades públicas o entidades del Estado. Cuando hablamos de los objetos de los contratos se refiere a la dimensión de bienes, servicios, consultoría en general y consultoría de obra y obra en sí, en la que se enmarca la ley 30.225 que reglamenta todos los procesos que requieren las entidades del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, cuando hablamos de bienes se refiere a la compraventa y a los suministros de bienes. Servicios. Está enmarcado dentro de lo que conocemos los seguros, por ejemplo, seguro de vida cuando un funcional de Estado se traslada de un punto a otro a hacer supervisiones, entre otros tipos de seguro. También está la alocación de servicios, cuando normalmente se contrata a un trabajador, a un funcionario a través del contrato administrativo de servicio CAS. En el tema de consultoría de obras se deben marcar lo que conocemos como la elaboración del expediente técnico y la misma supervisión de la obra y la ejecución de una obra de infraestructura en sí, tal como podemos conocer muchos ejemplos en la vida práctica. Para los contratos que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la ley 30.225 se ha establecido un conjunto de principios. No nos olvidemos que estos principios evidencian el objeto de toda la normativa que va a regular el sistema de contratación pública, así como los valores que lo inspiran. En este sentido, toda la normativa puede explicarse como un desarrollo de estos principios. Tenemos el principio de transparencia, igualdad de trato y, tal como lo podemos observar en la diapositiva, que incluso nos habla del principio de integridad, que es una definición bastante amplia. Adicionalmente, la ley de contratación del Estado considera un conjunto de actores dentro de los procesos de contratación pública. Y estos son aquellos que tienen una participación relevante en el desarrollo de estos procesos. Por ejemplo, podemos identificar al orden supervisor de las contrataciones del Estado, que lo conocemos como el OCE, a las entidades contratantes, a los proveedores, participantes, postores y contratistas, y también a un ente público muy importante, que es la Central Compras, que lo conocemos como Perú Compras. Bien, a manera de resumen, podemos ver que la contratación del Estado, que se enmarca dentro de la ley 30.225, cumple una finalidad, que es la de dotar bienes y servicios a la sociedad. Pero esta dotación de bienes y servicios se va a dar a través de las entidades del Estado, las entidades del Estado que representan de una u otra manera al Estado peruano. Es decir, por ejemplo, en el tema de salud, de educación, en el tema de seguridad, etcétera, etcétera, necesariamente el Estado es el quien cumple una función relevante e importante, que está incluso enmarcado dentro de la constitución política del Perú. Es decir, el Estado se convierte en un ente proveedor de bienes, ¿no? Y esa provisión de bienes tiene que garantizarse a través del funcionamiento de cada una de las entidades del Estado que tienen que requerir oportunamente los bienes para que cumplan la finalidad para la que fueron creados. Y esto se hace a través del procedimiento de contratación administrativa, ¿no? Ahí tenemos estos procedimientos, normalmente son toda una etapa que se conoce como función administrativa, que consiste en que en contratar una determinada entidad en ejercicio de la función administrativa y que cumple cada una de ellas, ¿no? ¿Quién ejerce la administración pública? ¿Qué forma jurídica tiene el contrato de la administración pública que se enmarca dentro de la normativa de la ley 30.225 y su reglamento? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es a través de un procedimiento que se conoce como contratación administrativa. A modo de conclusión, podemos decir que la normativa de contrataciones se aplica a los contratos celebrados por entidades públicas que van a estar destinados a adquirir bienes, contratar servicios y ejecución de obras que realizan o se realizan con gasto de fondos públicos, ¿no? Existen determinados supuestos en los que se va a excluir la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Los actores del sistema de contrataciones, ya lo hemos dicho, son las entidades, el OCE, Perú Compras y los contratistas, ¿no? Y existe un grupo de personas naturales y jurídicas que por diversas razones se encuentran impedidas de contratar con el Estado. ¡Gracias!